¡Hola, hola a todos! Sean bienvenidos al canal. Yo soy la Fem y hoy voy a estar probando estos tres labiales mate de NYX. Tengo estos tres labiales que son mate en barra de NYX. Tengo los tonos. Zen Orchide, que este me lo regaló hojita para mi cumpleaños. O sea, ha pasado mucho tiempo y aún no lo abro. Ninguno lo he abierto. El tono Gold Digger, que creo que es un burdeo. Y el tono Ultra Dare, que es un tono gris, que es el que me tiene más emocionada. Bueno, estos tonos yo los he probado solo en la manito o así, no me los he probado en los labios. Tampoco he probado los otros labiales de esta línea, así que voy a estar viendo a ver qué tal, si me sorprenden o no. Y eso, voy a abrirlos y les voy a mostrar los tonos. El empaque de estos es mate, es muy suavecito. Y bueno, son royalty free y son 4,5 gramos. Estos, si no me equivoco, tienen un valor de 4.990 pesos cada uno. O 4.500 o algo así. Este es el primer tono que tengo. Este es el Zen Ortec, que es un lila muy muy lindo, que se parece a mis uñas. Ay, me encanta. Voy a probarlo aquí en la manito. Está hermoso, está precioso, me gusta, me gusta, me gusta. Ya, voy a hacer la muestra de los tres y después me los voy a aplicar en los labios. Acá, el segundo que tengo es el Gold Digger, que es un tono muy muy oscurito. Es como un café muy oscuro, burdeo. Ahí lo pueden ver. Y el tercero es el Ultra Dare, que es un tono gris. A ver, ahí se ve. Siento que la mano se ve como un poco azulado. Puede ser que tenga un subtono azul. Pero me gusta. Ya, ahora voy a pasar a aplicarlos en los labios para ver qué tal queda. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Me encanta. Este es el tono Zen Ortec, que es un tono lila, totalmente lila. Me fascina como me queda en los labios. Me gusta muchísimo. Siento que, a pesar de que sea mate, siento los labios hidratados. Supongo que es porque es un labial en barra. Lo que sí veo es que me realza el tono amarillo de los dientes. Es como lo único en contra que tengo este labial. Voy a retirarlo únicamente con un algodón para ver qué tan difícil es. Y después voy a aplicar un poquito de agua micelar. Saqué solo con el algodón y salió muy, muy fácil. Así que este, bueno, es un labial y no es de larga duración. Al ser labial en barra, no reseca tanto los labios. De verdad, al momento de aplicarlo, se sienten hidratados los labios. Voy a aplicar los otros dos tonos. Aquí está ya el segundo tono. Preferí aplicar el Ultra Dair primero, ya que es un poco más claro que el otro burdeito. Este sí, al aplicar una segunda vez en algunos sectores, tendió a salir un poco de lo que estaba abajo. Pero el resultado final es igual que el anterior. Pigmenta bastante bien. No se ven los labios. O sea, el pigmento cubre bien el tono de los labios. Y este no me pone tan amarillo los dientes. Así que, punto a considerar. Me gustó bastante. Y sí, siento que tiene totalmente un subtono azul. Voy con el último que es Gold Digger. Aquí estaría Gold Digger. Este sí, lo sentí mucho más duro al deslizar que los anteriores. Supongo que debe ser por el tema de los pigmentos para poder alcanzar este hermosísimo tono. Que lo amé, lo amé, lo amé, lo amé. Me encantó. De verdad me encantó. Es un tono burdeo muy, muy oscuro. Siento que con un poquito de púrpura, por así hacerlo, me fascinó. De verdad, está muy, muy lindo. Me encanta. Y lo que me gustó además es que no me marca tanto el amarillo de los dientes. Así. Bueno, tanto como en los anteriores y como otros que he probado, que de verdad no los usaría. Este sí, totalmente los usaría. De hecho, solo así los dientes se me ven blancos. Así. Bueno. Pero eso ya es problema mío. Lávense los dientes. En cuanto al labial, de verdad me encantó. Debo decirlo, me encantó. Me gustaron los tres tonos. Los tres. El tono lila fue, en cuanto al tono, el que más me gustó. Pero este, el que llevo puesto ahora, es en general el que más me gustó. A pesar de que igual es un poco más difícil aplicarlo. Pero vale la pena. Totalmente. Es muy rico. No se sienten los labios. Lo más probable, obvio, es que transfieren. Ahí está. Pero es porque son labiales en barra. O sea, labiales en barra que no transfiera. O sea, sería muy raro. Están muy ricos. Ya no sé, ya no sé qué me van a decir, porque están demasiado buenos. Bueno, así que se los recomiendo. Como se pudieron dar cuenta, todos los tonos tienen diferente fórmula. Así que hay algunos que deben ser más fáciles de aplicar, más cremositos y otros un poco más duros. Eso sería entonces por el video de hoy. Yo me voy feliz, 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 porque al fin pude probar estos labiales. Y los amé, así que estoy enamoradísima. Cuéntenme ustedes si ya probaron estos labiales. Qué tal si les gustaron estos colores. Los usarían, porque sé que no son tonos para el día a día. O que son tonos muy comunes. O sea, es un lila, es un gris y es un burdeo fuerte, fuerte. Así que espero sus comentarios aquí abajo. Y nosotros nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chau, chau! ¡Chau!